Bueno, entonces, como les comentaba, la idea hoy es revisar un poquito nuestra, digamos la revisión, digamos la reflexión que podemos hacer acerca del tema de derechos económicos, sociales y culturales, así como del tema de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, todo esto implica que nosotros partimos antes de toda esta reflexión, de cuándo, ¿no? Particularmente empieza como una necesidad de reflexionar sobre esto. Y digamos que la mayoría de la gente coincide en que la reflexión sobre los derechos del hombre en realidad inicia en lo que conocemos como el Renacimiento, ¿sí? Es decir, que estamos hablando fundamentalmente de los siglos, ¿no? 14, 15, ¿no? Es decir, desde más o menos inicios o finales del 1300, inicios del 1400, ¿sí? Hasta el 1600. Digamos, ¿por qué se da esto? Digamos, siempre hubo, bajo la perspectiva, digamos, de la Grecia clásica, ¿sí? Una reflexión que más bien ponderaba al Estado y al Estado como el garante, digamos, de la organización de la sociedad. Y, digamos, todo lo que son los siglos siguientes, ¿no? Vamos a hablar más o menos desde el 700 hasta el 1200, ¿sí? Que nos vamos a enfrentar a esta etapa que mucha gente llama, mal llama, posiblemente no, los gulantinos, ¿no? La Edad Media. Ustedes recordarán que es una época en la que la humanidad se enfrenta a una dominación casi absoluta del dominio religioso, ¿no? Del campo religioso, particularmente del campo religioso católico. En lo que nosotros consideramos occidente, ¿no? Incluyendo ahí, pues, todo lo que seguramente pasaba en otro montón de lugares por fuera del espacio europeo, que este sí era, digamos, mayoritariamente católico, ¿no? Entonces, en ese espacio europeo, ¿sí? En ese espacio específico que define, digamos, la Edad Media, la preocupación era una preocupación que tenía, digamos, como dos grandes niveles, ¿no? Uno, que el conocimiento sobre todo, y particularmente sobre lo humano, estaba circunscrito exclusivamente a la esfera de la producción de conocimiento más católico, ¿no? Y la pregunta fundamental, como que sí tenía, digamos, alguna relación con qué tanta libertad tiene el hombre para estar en el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta de la ciencia de esa época, digamos, del oscurantismo, pues, es una reducción brutal a lo que voy a hacer, pero en principio se reducía a la pregunta de las cosas, ¿son cosas en esencia y nosotros como que solo descubrimos sus características o las cosas de cierta manera son creadas de la forma en la que nosotros las expresamos? Y eso se reduce a una disputa, digamos, en la Edad Media, en los siglos XI y XII, que es entre lo que se denomina el nominalismo y el realismo, ¿sí? Entonces, para el realismo las cosas son cosas, porque sí, y nosotros solo descubrimos, ¿no? Y el nominalismo, en cambio, considera que las cosas son de esa forma porque las nombramos de esa manera. Y tal vez ustedes recordaran una famosa novela de Humberto Eco, que después hizo esa película, que se llama El Nombre de la Rosa, ¿no? Que tiene, pues, otra serie de reflexiones, pero una de ellas es mostrarla a usted, ¿no? A estos, digamos, abades de este periodo del siglo XI, del siglo XII, como personas que se debaten en si la rosa es rosa, ¿no? En esencia, y nosotros solo descubrimos y ya tendríamos que haberla llamado rosa obligatoriamente, o si la rosa es rosa porque nosotros la llamamos rosa, ¿no? Lo que está en el fondo, y una de las cosas que expresa, por ejemplo, esa novela de Humberto Eco, es justamente eso, o sea, ¿hasta dónde llega el libre adedrío de las personas, sí? Es la pregunta clave de esta edad media, y es, ¿nosotros solamente estamos en el mundo para cumplir unos designios previos universales, o podemos construir nuestro propio camino? Y es una disputa, digamos, así como compleja en ese sentido, que no se logra resolver por completo, pero en la que siempre tiene un peso muy grande la religión católica, ¿no? Y ahí, digamos, siempre pesa mucho más este designio previo, esta idea de que, digamos, el libre adedrío no es más que una condena, ¿sí? Es decir, nos condena necesariamente a fallar y a no cumplir nuestro destino, ¿no? Entonces, como que ahí en esa perspectiva los seres humanos más bien no deberíamos hacer ejercicio de todas nuestras posibilidades, ¿no? Y eso posiblemente se va a cerrar con el inicio, digamos, del protestantismo, ¿no? Entonces, tal vez ustedes han oído la figura de Lutero, de Martín Lutero, ¿no? Que es un sujeto que en los, en el siglo XVI, ¿no? Va a plantear sus famosas 95 tesis que va a pegarlas en las puertas del monasterio en Alemania, y una de las cosas que hace justamente es, eh, incitar a las personas a esta idea de que pueden ejercer esa libertad, y como lo hace, les dice, voy a traducir la Biblia, ¿sí? A este alemán vernáculo, a este alemán del pueblo, y no al latín, ¿no? Una primera de las versiones de esas clásicas, digamos, de que no deberíamos nosotros tener poder para interpretar todo, es que la religión católica, eh, la Biblia, y el cura, y la misa, y la ceremonia, y la ritualidad, todas se daban latín, un idioma que no hablaban las personas del común, que iban a la iglesia a escuchar que alguien recitara las cosas en latín, pero no entendían nada, ¿sí? Nunca, sobre el asunto, y Martín Lutero les dice, no, mire, aquí está la Biblia traducida, ahora usted interprete si usted es salvo o no, ¿sí? Entonces es una idea muy fuerte de que entonces hay, ¿no? Una potencialidad humana, ¿sí? De, eh, interpretar su propia salvación. Entonces, posiblemente empezaríamos por ahí, la posibilidad, la posibilidad de interpretación, ¿sí? O sea, la primera, como esa primera libertad humana es la libertad de interpretar, ¿sí? Los designios, digamos, más grandes, y la segunda, ¿sí? Esto se va a desarrollar particularmente en 1400, 1496, ¿sí? Miren ustedes que es una, 1496, en una época muy cercana al famoso, entre comillas, descubrimiento, ¿no? De las invias occidentales para, para Colón, posteriormente de descubrimiento de América, un señor en Italia, que se llama Giovanni Picco, de la Mirándola, va a escribir un ensayo que se llama Ensayo sobre la Dignidad del Hombre, donde lo primero que él va a decir es que, mire, todos los hombres somos diferentes, diferentes, todos tenemos diferentes capacidades, pero todos tenemos la misma capacidad de promover el bien común. Y diríamos que ahí, justamente en esta época, que es el Renacimiento, el Renacimiento italiano, y también la época del protestantismo, ¿no? Estamos hablando de los cien años de diferencia en Alemania, en esa época, ¿sí? Vamos a estar como en el proceso de volver a pensar, bueno, no, no estamos determinados por unos designios absolutos, los hombres y las mujeres pueden desarrollar, ¿no? Un pensamiento propio, interpretar las cosas y además son dignos de hacerlo, ¿sí? Hay una dignidad en el carácter humano y ahí empieza esta reflexión. Que yo diría se cierra a finales del siglo XVI, ¿sí? Este, con, efectivamente como que ahí, ¿no? A finales del 1500, finalmente en Europa, hay una idea, ¿no? Ya mucho más fuerte de que el ser humano es digno, de que el ser humano puede aportar y de que debería ser libre, ¿no? Una idea de libertad, ¿sí? Que va a empezar a formarse en Europa y que culminará, ¿no? Tanto con la guerra de secesión norteamericana, ¿sí? En 1763, como con la revolución francesa en 1779. Entonces, donde finalmente vamos a decir, sí, la característica fundamental, ¿sí? Del ser humano es la libertad, ¿sí? La cuestión es, ¿para qué vamos a usar esa libertad? Entonces, ustedes recordarán, en las dos versiones, la anglosajona, ¿no? La de los gringos es, para la igualdad, ¿cierto? O sea, para promover que todos seamos iguales y para perseguir la felicidad, ¿no? Si ustedes ven el ideal norteamericano, ¿sí? Que está en la Carta de Derechos, ¿no? Después de la Carta de Secesión norteamericana es un ideal profundamente individualista, ¿no? Es decir, usted está para ser libre, para promover la igualdad entre todas las personas, pero sobre todo para perseguir su felicidad, ¿no? Y eso es común, ¿no? Y esto va a llevar a toda la perspectiva que conocemos hoy en día, ¿no? El self-made man, ¿no? Ese hombre hecho a sí mismo y ese sueño americano que siempre es un sujeto individual, él haciendo las cosas contra todo lo demás. Y la perspectiva francesa, en cambio, que mantiene la igualdad, ¿ya? Pero a eso le va a sumar la fraternidad, ¿no? Es decir, la perspectiva francesa es mucho más colectiva, ¿sí? Implica que todos trabajemos en cómodo. El siglo XIX, en cambio, ¿no? Todos los 1800, pues va a ser una época de la revolución industrial, de la expansión del capitalismo y va a combinar este siglo XIX con el inicio, ¿no? De estas disputas en Europa, cuyo punto más álgido va a ser el siguiente siglo, 1914 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, termina ese proceso, mueren 60 millones de personas en Europa, ¿sí? Parte de la solución a esa Guerra Mundial fue crear la Organización de las Naciones Unidas y el 10 de diciembre de 1948, ¿no? Se proclama o se lanza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un intento de establecer, ¿no? Ya de una vez por todas, todos estos principios que se venían trabajando desde el Renacimiento y que eso sirviera de cierta manera para reducir los conflictos en el mundo, ¿sí? Para reducir esos conflictos en el mundo. Y ese, digamos, es como el, digamos, el proceso histórico, ¿ya? En una perspectiva muy, muy grande, ¿sí? Decir, bueno, ¿por qué hicimos esa declaración? Bueno, ya había un montón de ideas, pero todas nos llevaban a una suerte de conflictos, ¿no? Y finalmente, en el 48 decidimos lanzar una declaración que establecer unos principios básicos, ¿sí? Unos principios básicos que garantizaran, o eso esperaban, digamos, sus promotores, la convivencia con todas las demás naciones, en todos los pueblos, estableciendo unos derechos que eran inalienables, que no se le podía quitar a ninguna persona, ¿sí? Entonces, si me permiten, quería proyectar una parte de esos derechos que nos permiten empezar a hacer un análisis básico en relación con lo que hemos visto nosotros hasta ahora. Gracias. 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 Entonces, acá tenemos la aclaración que ustedes tuvieron para su revisión y hay algunos elementos. Entonces, a mí me gustaría retomar, ¿no?, algunos elementos básicos del preámbulo, ¿sí? Entonces, los considerados, es decir, ¿qué tomaron en cuenta para planificarlos, para proponerlos? ¿No? Esta consideración desde la libertad, la justicia y la paz tienen por base de conocimiento de la dignidad de la príncia acá. Entonces, miren que el primer punto retoma uno de sus ideales del renacimiento, que es la dignidad del ser humano, ¿no? Es decir, es que es el testismo, sí que merece, se ha ganado el derecho a existir en este mundo, y que esas derechos son iguales e inambienables para todos los niños, ¿no?, de la razón humana, de la familia humana, ¿sí? Lo segundo, que es como la razón fundamental para la que se propone, que es considerando que el desconocimiento que el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de vapar y ultracantes para la conciencia de la humanidad, ¿no?, van a proponer esta idea. Entre esos actos, ¿no?, entonces, están, digamos, ¿no?, el terror, la miseria, ¿no?, o el impedir la libertad de expresión y la libertad de creencias, recuerden que ustedes estamos en ese momento posterior a la guerra mundial, ¿ya? Y entonces, con esos triángulos básicos, ¿sí?, vamos a ver, este, cuáles son las ideas, ¿no? Entonces, el primer punto es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y los dados que nos dan de razón y conciencia, y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, ya en este primer punto volvemos a la idea de la libertad, volvemos a la idea de igualdad en que no es una igualdad económica, no, es igualdad en dignidad de derechos, ¿sí?, pero asume el ideal más francés de la propuesta, que es comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir que, lo que está diciendo es que esa libertad e igualdad que tenemos desde el nacimiento debe convertirse en que nos tratemos bien unos con los otros, ¿no? Entonces, en un artículo 2, ¿sí?, estalgamos todo lo que se plantea en esta aclaración, ¿sí?, lo pueden gozar todas las personas sin distinción de raza, ¿sí? Es interesante que usen la palabra raza, pero, pues, como lo hemos visto nosotros, ese racismo científico vino a criticarse mucho después, entonces, en 1948, raza era todavía una expresión muy fuerte, y si tomamos en cuenta los considerandos, es decir, que se están basando en el mundo actual, aunque nosotros sepamos que el concepto de raza no tiene base científica, en cambio tiene una base social muy fuerte, hay un montón de gente en el mundo que todavía distingue y discrimina a las personas según lo que ellos consideran que es la raza. Entonces, tiene sentido que la raza está aquí, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, es decir, no hay una sola condición que impida que usted goce de derechos humanos, ¿no? Esa es una discusión fuerte porque nosotros podemos pensar en la discusión que se puede generar alrededor, por ejemplo, de los derechos humanos de los delincuentes condenados por delitos, ¿no? ¿Sí? de si esos delincuentes merecen o no derechos humanos, ¿sí? Entonces, perspectiva grande de esto, sí, ¿listo? Vamos a ver que hay algunas características, pero en principio, ¿qué sabes? ¿Sí? Ahora, la condición política, jurídica o internacional del país o territorio, ¿sí? Es decir, no puede afectar el goce de los derechos humanos, ¿sí? Y como que esto cubre a toda la raza humana, es decir, que nadie puede decir, ah, no, yo no hago parte de Naciones Unidas, yo no respeto los derechos humanos, no, es como todo lo mismo. ¿Listo? Bueno. Y aquí viene, posiblemente, uno de los derechos que es más importante para todos nosotros, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, ¿no? Eso tiene, digamos, una serie de implicaciones, ¿no? Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, las esclavitud y las claves están prohibidas en todas sus formas, ¿no? Y bueno, entonces, podríamos seguir así, pero a mí me interesaría más bien, este, comentar a partir de estas perspectivas básicas, ustedes que vienen. Entonces, empezando por los derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos aspectos que ustedes empezaron a observar como fundamentales que conectan, ¿sí? Esta declaración con el hecho de que ustedes son médicos y que van a ser, digamos, administradores de un aspecto fundamental de la vida de las personas, que es la salud. Entonces, más bien quisiera ir un poco, abrir la discusión a ustedes qué opinan, cuáles son como los puntos que ustedes ven claves sobre este particular. Es importante saber que las personas, es decir, los pacientes que ya son médicos, tienen derechos, tanto derechos como deberes, que los que tienen, que nosotros como médicos tenemos que cumplir, y que ellas como pacientes también tienen que obedecer. Ya. Entonces, hay dos cosas que me gustaría analizar. La primera, entonces, nosotros, digamos, cómo lo ven ustedes, están de acuerdo con esta, digamos, perspectiva básica, y es que en el ámbito de la medicina necesitamos establecer para tu ejercicio de derechos estos roles, ¿sí? El rol de paciente y el rol de médico, ¿sí? Y que eso es lo que, digamos, en principio sería lo que nos permite observar el cumplimiento de los derechos. Entonces, la medicina se basa en que cumplamos estos roles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? 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 Sí. Los roles, la idea de la existencia de este rol, paciente y médico, son dos roles diferentes, es importante en el ejercicio de la medicina. Empecemos por ahí. ¿Sí? Ya. Ahora, su compañero usó dos palabras, no sé si son las cuales que quería decir o no, pero se refirió al médico como alguien que dictamina cosas y al paciente como un sujeto que obedece. ¿Cómo ven ustedes esa...? No sé si eso era algo que querías decir, digamos. No, quería decir que el paciente tiene tanto derechos como derechos. Ah, ya. Ok. ¿Qué? 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 Y pensemos en eso. ¿Cuáles son? ¿Cómo imaginan ustedes esa idea de deberes de un paciente? ¿Qué? Sigue el tratamiento. A ver. Pues una pregunta sería, seguir el tratamiento que se indica no utilizar el tratamiento de o sea, expectativas de otras personas, o sea, que han sido enfermos y emocionados de la suya, como ejemplo, y evitar la propia humana, pero no seguir. Así es, pues, los distintos y podrán comunicarse, luego incluiría más oposición. Ok. ¿Algún otro deber del paciente? Cambiemos de rol, ahora. Bueno, los médicos. ¿Cuáles son los deberes de un médico en lo que ustedes ven hasta ahora? ¿Qué más? ¿Venar por la salud del paciente? Ya, velar por la salud del paciente. ¿Qué más? No cuidar al paciente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en uno de los artículos decía que nadie puede como que, digamos, criticar la vida que va a dar de las personas. Entonces, ahí sería, por ejemplo, si viene a atenderse, digamos, con un indígena, nosotros no podemos discriminarle solo porque sea de ese grupo ahí mismo. Pero podemos pensarlo en un caso más extremo, ¿sí? Por ejemplo, este, juzgar a una persona, por ejemplo, por su comportamiento sexual, ¿sí? Tal vez usted, como médico, alguna vez tiene que atender, por ejemplo, ¿no? Un tipo de dolencia vinculada, por ejemplo, a una parafilia, ¿no? A un tipo de práctica sexual, ¿no? Que puede considerarse, digamos, como, al menos como con una cierta desviación respecto de las conductas heteronormativas, ¿sí? Y usted no puede juzgar, ¿no? Les puedo comentar como en forma de chiste, pero por ejemplo, en México hay como una leyenda urbana, ¿sí? Sobre, no sé si ustedes se ubican a Alejandro Fernández, al hijo de Vicente Fernández, ¿no? Entonces, hay una leyenda urbana acerca de que alguna vez tuvo que atenderse en una clínica de México, ¿no? Este, porque tenía un objeto insertado en su cavidad rectal, ¿no? ¿Listo? Ese es, por ejemplo, una cuestión, o sea, uno, ¿sí? No puede juzgar, ¿sí? Es decir, hay una labor de atención, ¿sí? Y que implica no juzgar, ¿no? Y que implica respetar, que implica... A veces eso nos puede parecer como una cuestión como general, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en esas perspectivas ustedes, yo no sé cuáles serán, pero qué tal que ustedes encontraran algo que afecta, que contradice específica y directamente una creencia de ustedes, ¿sí? Es complicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo debe tratar a alguien, un médico, a una persona que llega a su consulta, ¿sí? Con una adolescencia muy grave, por ejemplo, producto de la automedicación? ¿Sí? Gracias. Bueno, si es la automedicación, pero lo principal sería, es enseñar al paciente, al paciente que debería haber buscado que es un médico, que pueda tener peores riesgos y en que su decisión puede no haberse tratado, pero de una forma como, juzgarlo de esto como un consejo, y ya. Ok. Entonces, tenemos desde las perspectivas más externas, ¿sí? Que pueden ser, digamos, velar por la salud, ¿no? De todos, ¿cierto? Que cuando usted piensa, por ejemplo, que un derecho humano fundamental es el derecho a la salud, es el derecho a la seguridad personal, entonces ningún médico debería poner en riesgo eso a sus pacientes, es una cuestión externa, ¿no? Una cuestión más directa, no los puedo juzgar, no los puedo discriminar por ninguna de sus condiciones, también lo dice, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este caso que yo les comentaba, la clase anterior, por ejemplo, con el explicar, es un deber del médico garantizar, por ejemplo, que toda persona conoce los procedimientos de los que va a ser objeto, que toda persona conoce, ¿qué es lo que significa el diagnóstico que usted está emitiendo, ¿sí? Es una reflexión que tenemos que hacer, porque es también un derecho, ¿sí? De todas las personas así, ¿no? Debería derivarse, no van a encontrarlo ustedes descrito en la Declaración de los Derechos Humanos, pero uno debería pensar, bueno, no se trata solo de que me cure, ¿sí? Se trata de que me explique qué era lo que tenía, se trata de que me explique por qué el tratamiento que usted indica es el más adecuado, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno tiene que ver, miren que hay escenarios donde se pueden contradecir los dos derechos y uno que hace, ¿no? El derecho de velar por la salud de todos sus pacientes, ¿sí? Pues eso diría que usted debería hacer todo lo que está en sus manos, ¿cierto? Para procurar la salud de una persona. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahí también entra un poco la ética médica, porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador los testigos del Jehová no aceptan el trasplante de verano ni el trasplante de sangre, entonces, pero si viene una emergencia, nosotros nos podemos estar preguntando si es testigo del cuadro, se tiene que actuar inmediatamente, entonces, es como que las decisiones a veces no son las más óptimas para los diferentes tipos de personas, entonces, es una decisión súper rápida. ¿Y cómo? Pongamos este caso, justamente es un muy buen caso. ¿Qué pasa si ustedes hacen esto? Ustedes hacen una transfusión y después los demandan por no haber respetado las creencias de esa persona. No quiero que piensen en las cuestiones legales, entonces, ¿a ustedes qué los hace sentir ese caso, una controversia de asistidos? ¿Cómo los hace sentir? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Cuál es su posición, por ejemplo, en este caso? O sea, alguien recibe una transfusión, se le salva su vida, pero los demanda porque era testigo del Jehová y él no aprueba las transfusiones de sangre. Y usted lo hizo en un momento de necesidad, de emergencia, ¿no? Transgrediendo esa creencia, ¿no? Entonces, ¿qué opinión les merece? Bueno, en un caso así, a ustedes. Sí, yo opino que, como médico, la nuestra más ampliada es perseguir la vida y su manera sin estar. Aún así se interviene contra creencias religiosas. Así que, por eso, no se ha perseguido la vida, pero la creencia no lo permita. Yo les considero que sea algo azul. Por ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas religiones que ni siquiera permiten a sus leyentes que no lea a los medios, ya que se unencio con cánticos, oraciones, de más popular, y ya le han mostrado que los niños que son esas religiones tienen un índice de 10 veces, también hay una realidad que es lo que la gente da más. Entonces, por ejemplo, en tu caso podríamos pensar, por ejemplo, que el derecho a la vida está por encima de otros derechos. Por ejemplo, el derecho a las creencias, del derecho a la diferencia, del derecho a la... Sí, ya. Y está bien, es un posicionamiento. Aquí no se trata de estar bien o mal, es una cuestión solo de reflexión, ¿sí? Pero es una cuestión que ustedes, por ejemplo, van a tener que enfrentar, ¿sí? Es decir, ¿en qué lugar ubican cada derecho? Entonces, en el caso básico, por ejemplo, tu posición es, o sea, yo como médico, ¿sí? Estoy posicionado mucho más cortamente por el derecho a la vida, por la protección, ¿cierto? De la vida. Y entonces ahí podríamos nosotros pensar un caso todavía más complejo, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la despenalización del aborto? ¿Sí? Este es un caso, ¿no? Pensemos en la despenalización en los tres casos que se intentan. No en una despenalización absoluta, como hay en algunos países, ¿sí? Sino una despenalización específicamente en los casos, ¿no? Donde hay violación, donde peligra la vida de la madre, o donde el feto no tiene viabilidad, ¿no? Y entonces entiémonos en el punto medio, en el caso donde peligra la vida de la madre. Entonces, yo me paro desde el punto de la vida. Y ahí, ¿cuál pida de gente? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo? Aquí en el Ecuador. O sea, en el Ecuador está penalizado. O sea, hasta ahora, digamos, usted, ¿no? Lleva a cabo un aborto, pues es un delito penal. Si la madre de Ecuador es peligro, tenemos el derecho de decidir, es decisión médica. Ah, aquí en el Ecuador. Ya, por eso. ¿Y cómo ven ustedes eso? Como la decisión médica. Yo le diría que vosotros somos una pareja que está mal embarazada. No podemos decir yo solo, porque decidir yo también. O sea, los padres también tendrían que ser informados y con ellos tomar la decisión. Ya. Y si solo hay madre y la madre no puede responder, no sé, está en un estado que le impide. ¿Qué se hace? Es una cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hagamos? Yo no quiero que resolvamos aquí los problemas, ¿no? Porque esto se nos puede ver en una clase un cambio de ética médica, ¿no? Y ahí hay la ética, el cambio es esta ciencia que se dedica. Bueno, pongamos todas las controversias y resolvamos, ¿ya? La idea aquí es que pensemos, ¿sí? En, desde la perspectiva de la antropología social, ¿sí? La medicina es una profesión y ustedes se van a enfrentar a esto. Es decir, tienen que aprender a manejar culturalmente. Es decir, esta es una cultura, ustedes se comparten la cultura, que es la cultura médica, ¿sí? Y no es cualquier cultura médica. O sea, están en una cultura médica global, pero además, como tú lo vienes señalando hace un rato, además hay una cultura médica aquí en particular, que está incluida por las normas que existen, por todo lo que hemos visto de cultura, ¿se acuerdan? Las normas, tipos de comportamientos, modos de producción, el lugar que le damos a las diferentes cosas. En ese lugar hay una cultura médica y ustedes se van a mover ahí. Y en ese campo tienen que pensar, ¿no? En cómo, ¿sí? En cómo reflexionamos, ¿sí? En cuáles van a ser los diferentes aspectos que ustedes van a tomar en cuenta a la hora que tienen que reflexionar sobre estos temas. ¿Listo? Entonces, lo que yo quería ver como con este ejercicio así, muy sencillo, no porque yo le huya a la controversia, sino que aquí nos podemos quedar discutiendo largamente sobre cada uno de estos casos. Pero que sepan que, entonces, ahí ustedes tienen que pensar, bueno, ¿y cuáles son los aspectos? ¿Sí? Y que pasa que no todas las veces tengo un manual que me dice aquí haga esto, aquí haga esto otro, aquí haga esto otro. Que a veces los casos van a ser mucho más complejos, ¿no? Y entonces ahí uno tiene que pensar, esperes, ¿qué es todo lo que está involucrado? ¿Sí? Desde género, desde edad, desde etnia, desde tradiciones, desde vinculaciones religiosas, todo eso está involucrado en que un sujeto particular esté, primero que todo, situado socialmente frente a usted, que usted entienda todo lo que ya vimos antes, hay unas diferencias, ¿no? Diferencias grandes, es un sistema de desigualdades, ¿sí? Y donde además en este sistema ustedes tienen una posición de poder en ciertos casos, ¿no? ¿Sí? Y ahí lastimosamente los cómics tienen la razón, cuando el poder muy grande tiene una gran responsabilidad y su poder es como muy fuerte, ¿no? Entonces, esto como para analizar el asunto, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, digamos, velar por la salud, procurar la no discriminación, tenemos una posición frente al derecho a la vida, ¿qué otras vinculaciones encontraron ustedes sobre estos derechos humanos, los derechos humanos en general, y la salud? Además de, digamos, el tema de la no discriminación, que creo que es uno clave, del derecho a la vida y del acceso a la salud a algún otro derecho, ¿ustedes lo consideran como fundamental para entender su práctica médica? ¿Sí? No sé si está en el desarrollo, ¿sí? ¿Puede ser de la inclusión que usted? A ver, ¿cómo? ¿Desarrolla? ¿Puede ser de que una persona ya sea de menor edad o edad? Que, digamos, en la etapa crítica no tiene derecho a morir o a no tener recursos para sobrellevarse en general. Exacto. Entonces, bueno, eso además tiene que ver incluso con su juramento. Ustedes ya se lo conocen, ya se saben de memoria, su juramento hipocrático, el que van a hacer, ¿no? Pero, digamos, el juramento hipocrático capaz es un juramento muy, muy anterior a todas estas reflexiones. Entonces, les dirá a ustedes, pero les dirá cuando lo vuelven a hacer, que a ustedes su prioridad es eso, ¿no? O sea, la dolencia, el paciente, no importa ninguna característica de ese sujeto, ¿sí? Entonces, como que siempre sí estamos conectados con esta idea de que no hay ninguna condición que impida el ejercicio de un derecho, ¿sí? No hay ninguna condición que impida el ejercicio de un derecho. Y esos derechos atraviesan absolutamente todas las posibles diferencias culturales que nosotros podamos llevar. Y si seguimos nosotros con un poco de las revisiones, nos vamos a encontrar, ¿no? Con esto, por ejemplo, ¿no? El artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, el lado del médico, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, el lugar, por ejemplo, donde los diferentes actores que nos vinculamos con la prohibición de derechos a las personas, tenemos un deber fundamental, y es que el cumplimiento de ningún deber puede ser degradante hacia ese sujeto de derechos, ¿sí? Este es un elemento clave para la reflexión que ustedes tienen que hacer sobre los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué podría, se les ocurre a ustedes un ejemplo de un trato degradante en el ámbito de la medicina? Sí, este, nosotros, bueno, los pacientes cuando vamos a un hospital tenemos que desnudarnos, y cuando no, ponernos la boquita, ¿no? Este, con muchas gracias a veces es como si las personas estén súper apagadas, las enfermeras, los médicos, y hay cuartos comunales con más de una persona, y déjenme ahí a la persona que se desnude y que se cambie ya sola, sin privacidad, ¿verdad? ¿Qué se podría hacer? Es una idea de un trato degradante, ¿no? O sea, efectivamente son varias de pequeñas cosas, pero que pueden convertirse, ¿no?, en aspectos, ¿no?, muy fuertes ya en la práctica, ¿no? Si ustedes cambian la situación de la que está hablando, imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen que atender en un escenario como el que plantea el compañero a un inmigrante musulmán, que usa burka, ¿sí? Y que, digamos, su religión le impide, ¿sí? Este, cualquier tipo de observación de su cuerpo por el resto del mundo se vuelve complicado, ¿no? Es decir, uno ahí va a tener que mediar, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? De nuevo, no conozco yo una solución absoluta a un planteamiento de ese estilo, yo no conozco una solución absoluta a un planteamiento de ese estilo, pero, son reflexiones que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, no es solo lo que debemos hacer como médicos, ¿sí? Este, en el caso de proteger la vida, de no discriminar, sino de evitar, por ejemplo, este tipo de aspectos. Entonces, seguimos con reflexiones, ¿no? Sobre el particular, ¿ya? Bueno, aquí, digamos, la personalidad jurídica, es importante en qué sentido, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con casos donde se van a enfrentar, por ejemplo, con personas que no pueden valerse por sí mismas, ¿sí? Y que tienen representantes legales, ¿sí? Y eso va a algún rato a ser un elemento clave, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, aquellos de ustedes que tienen que trabajar, por ejemplo, que se dediquen al ámbito de la pediatría, o cuando trabajan, por ejemplo, con personas con, este, por ejemplo, discapacidad social y mental, ¿no? Muy avanzadas, ¿ya ven? Entonces, en cada escenario, ¿sí? Este, ahí podemos encontrar estos aspectos. Aquí tenemos el aspecto que comentó la campañera de la no discriminación, ¿sí? Aquí ya hay cosas, bueno, sobre las leyes que no, y la detención, que no son los que más nos interesan, ¿sí? La libre expresión, bueno, entonces, sí. Ya aquí no hay tantas, y ahí quería pasar, entonces, en nuestro planteamiento, a la reflexión, en cambio, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y a la pregunta fundamental ¿por qué creen ustedes, si ustedes vieron ahí su planteamiento, podemos realizar también los antecedentes? Vamos a ver aquí los antecedentes. Pero la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que en algún momento fue necesario ampliar esta idea de los derechos económicos, sociales y culturales? Veamos un punto aquí importante, ¿sí? Bien, los considerandos que tiene esto, que son muy sencillos, pero nos permitan reflexionar esto, ¿no? Lo primero es el mundo, si la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y sus derechos. Eso ya estaba en los derechos humanos, ¿no? Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente de la persona humana, y reconociendo que con arreglo a la declaración no puede realizarse el ideal de humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se queden condiciones que permitan a cada persona gozar por sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como a sus derechos civiles y políticos. Entonces, ¿por qué quiero, ¿por qué retornar a Dios? Porque de cierta forma nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Nos enfrentamos a que existen, a que después de que se declararan los derechos humanos y ya empezamos a tratar de usarlos y a defender, ¿no? a las personas bajo esta perspectiva se nos abre la perspectiva de que hay tres grandes ámbitos de la vida humana, ¿sí? Unos eh y